Desde el barrio Pueblo Nuevo, en la comuna 2 de Barranca Bermeja, la comunidad hace llegar este registro de video que confirma que hay en la ciudad lo que podría denominarse como la banda de los trepadores. En este registro se nota como en principio llega un sujeto y luego su compinche para primero analizar la escena de su fechoría y luego, de un minucioso sondeo, proceden a armar la escalera humana, la que ya ha quedado evidenciada en otros robos de la ciudad. Luego de cruzar los tejados, el sujeto vestido de negro, al igual que su cómplice, baja de un salto y de inmediato huyen del sector. Los vecinos remiten este registro de video para que la ciudadanía los conozca, conozca estos malhechores y las autoridades actúen.